¡Aprendo en casa! ¡Eso! Hoy leeremos y comentaremos brevemente... ¡Uy! ¡Qué tal suspenso! ¿Ese sonido no les dice algo? Parece música de una danza. Bueno, y es que la historia que conoceremos tiene que ver con eso. La música, los sonidos, las imágenes y con la imaginación. La historia tiene algo de mágico. Me gustan los relatos mágicos. Cuéntame más. Para poder comprender este texto es importante que pensemos como el personaje que vamos a conocer. Pero también como las personas que lo ven. Tenemos que imaginarnos todo, pero ¿por qué haremos eso? Esa es la pregunta clave. Con eso no me ayudas, Luis. Sigo sin entender. Y está bien. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo te ven las personas? ¿En qué perciben o qué creen de ti? Piénsalo. Solo piénsalo. No me contestes. Pero... ¿Crees que la forma en la que tú te ves es la misma que la forma en la que te ven los demás? Bueno. Sí me he puesto a pensar en eso y creo que sí es distinto lo que otras personas ven en mí y lo que yo veo o pienso de mí. A veces eso puede ser bueno o malo. A ver, a ver, a ver. Explícanos un poco eso, por favor. Es que a veces me han dicho que me ven muy seria. Yo no me considero una persona seria, pero también me han dicho que me ven como una persona muy amigable y yo sí les di la razón. Sin embargo, también creo que a veces lo que otros piensan de nosotros puede causar algún daño. Por ello, debemos ser muy respetuosos en cómo decimos las cosas y es mejor conocer primero a las personas antes de emitir alguna opinión sobre ellas o ellos. Lo último que dijiste es muy importante, Katy. Mejor escuchemos el siguiente relato, que creo tiene que ver justo con lo que dices. Es un cuento y se titula Ángel de Ocongate, publicado en el año 1986 por Edgardo Rivera Martínez, un escritor peruano. Hoy leeremos un fragmento de este texto. ¿Quién soy yo? Sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa. Por instantes silba el viento, pero después regresa todo a su quietud. Hora incierta, gris, al pie de ese agrietado y mafronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio. ¿Y cuán extraña mi figura? Ave, ave negra que inmóvil reflexiona. Esclavina de paño y seda sobre los hombros, tan gastada y sin embargo, espléndida. Sombrero de abolido plumaje y jubón, camisa de lienzo y blondas. Exornado taalí. Todo en harapos y tan absurdo. ¿Cómo no habían de asombrarse los que por primera vez me vieron? ¿Cómo no iban a pensar en un danzante que andaba extraviado en la meseta? Decían, en lenguas de sus ayus, ¿Quién será? ¿De qué baile será el ropaje? ¿Dónde habrá danzado? Y los que se topaban conmigo preguntaban, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? Y como yo callaba y advertía en el raro fulgor de mis pupilas y mi abstraimiento, mi melancolía, acabaron por considerar que había perdido el juicio y la memoria, quizás por el frenesí de la danza misma en la que había participado. Y comentaban, No recuerda ni a su padre, ni a su madre, ni la tierra donde vino al mundo, y nadie tal vez lo busca. Se santiguaban las ancianas al verme, y las muchachas se lamentaban. Joven y hermoso es, y tan triste. Y así, por obra de esa supuesta insanía, y de mi gravedad, de mi apariencia, se acrecentó la sensación de extrañeza que mi presencia provocaba. Una sensación tan acusada, que por fuerza excluyó toda posibilidad de burla. Hubo incluso pastores que, movidos por un temor mágico, ponían a mi alcance bolsitas de coca en calidad de ofrenda. Y como nadie me oyó hablar nunca, ni articular siquiera un monosílabo, se concluyó que había perdido también el uso de la palabra. Era comprensible tal pensamiento, pues, solo a mí mismo me dirijo en una fluencia razonada, que no se traduce ni en el más leve movimiento de mis labios. Solo a mí, en una continuidad silenciosa, ya que una tenaz resistencia interna, me impide toda forma de comunicación, y todo intento de diálogo. Y así es mejor, sin duda, sea como fuera esa imagen de forastero enajenado y mudo, que se difundió con gran rapidez, redundó en beneficio de mi libertad. Porque no ha habido gobernadores, ni barayocs que me detuvieran por deambular como lo hago. Compartían más bien esa mezcla de sorpresa, temor y compasión que experimentaban frente a mí, sus paisanos. ¿Se dieron cuenta hasta aquí quién es el personaje? Parece que es alguien que está perdido. Parece que no lo reconoce nadie. ¿Será un fantasma, acaso? No lo creo. Podría ser alguien que perdió la memoria. El texto insinúa que es un danzante por su traje, aunque no queda tan claro tampoco. Chicos y chicas de secundaria, ¿qué piensan ustedes? ¿Se dieron cuenta cómo todos tenían una idea distinta sobre quién era él? Les inspiraba misticismo, extrañeza. Nadie sabía nada de él. Eran solo ideas. Todos daban información de él sin conocerlo, pues él no les hablaba. No respondía a sus preguntas y ellos se fueron formando una idea de él solo por lo que vieron. Cómo iba vestido, sus rasgos... Hasta miedo sintieron. Así es. Y él lo notaba. Él notaba que la gente iba formándose una idea sobre quién era. ¿Por qué creen que no les decía nada? ¿Quién imaginaron ustedes que era él? Esas son preguntas importantes y creo que para poder responderlas los invitamos a terminar de leer este texto en la Antología Literaria 5 que la pueden encontrar de manera virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!